No lo puedo atacar. Bienvenido a una nueva puntata de Assassin's Creed 2 y yo soy Magister Magus. Y este es el final. Este es el final del juego. Pensaba que iba a poder completarlo en un vídeo, pero no pasa nada porque sean dos, supongo. Vamos a verlo para darle las gracias. Me mira. Te mira a ti constantemente. Ah, no. Debemos hacer. Ahí está. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí era Merda. Antes fui Merda y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tiri. Mira como se ríe. Los que llegaron antes. Y ahora nos mira otra vez. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Nos está hablando nosotros. No quiero hablar contigo. Sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Y ya está cumplido. No eres su anclaje. Pero debes guardar silencio. Para que nos comuniquemos. Escucha. Cuando éramos de carne al hueso. Y nuestro hogar estaba intacto. Exacto. Vosotros no nos traicionasteis. A nosotros que os creamos. Ya, ya. Que os habíamos dado en la vida. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos. Y ambos deseábamos la guerra. ¿Y qué pasó? Ocupados en nuestras luchas terrenales. Nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos. Una ola solar. El mundo ardió. Y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Ya, ya. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio. Fuerza. Con pasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Tremendo, ¿eh? Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestra. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos. Construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra. Para protegernos. Y salvarnos del fuego. Si los encuentras. Si salvas su obra. Tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Vale. De hecho, por eso nos cruzamos. En juegos posteriores. Como en Origins o en Valhalla. Con dioses. Al menos eso es lo que he visto en el DLC. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. Ahí está. ¿Quién es Desmond? Lo que os decía yo. No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. Siento haberos hecho spoiler. Si os he hecho spoiler en algún momento. Pero este juego tiene bastantes años. Este juego salió para el inicio de la Play 3. No sé. No sé si. Ha pasado bastante tiempo ya. No sé si cuenta ya como spoiler. ¿Queréis otro spoiler? Le traicionan a Hasson y le cortan el pelo. Después le atan a un par de columnas y le matan. Bueno, se muere él derrumbando las columnas. Unos 10 minutos hasta aquí. Necesito todo mi equipo. Listo es para... Ya estamos. Desmond. Ya, ya. Sean, quiero que Rebeca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. Allá vamos. Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron. Me sorprende que hayan tardado tanto. Vamos. Uy, un ojo oculta. Es la misma ojo oculta que llevaba Ezio. ¿Ahora yo soy un asesino? Venga. ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar y después qué. Tenemos otra guarida. Está... Tenemos compañía. El camión está allí delante. ¿Vamos o no vamos? Señor Madre. Qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable. Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Vas a tener que hacerlo. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueñe con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Stilman. Hace tiempo le salvé la vida. ¿Se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Infiltración, pero... Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Le vamos a matar. ¿Puedo elegir armas? No. Oja oculta. Venga. ¿Puedo bloquear? Puños. ¡Ah! Esto está fácil. Bastón para mí. No sé, como que me da la sensación de que... Está agitando el arma solo por... Está poniendo mucha fuerza en los golpes, pero no hay nada de técnica. Ven aquí, Lidic. Te toca. ¿Por qué no han traído pistolas? Desmond, tenemos que irnos. ¿Por qué no han traído pistolas? Si hubiesen traído pistolas, estuviese terminado... Vamos, ayuda a Lucia a subir a la furgoneta. Rápido, Desmond, debemos irnos. Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo. Aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos. Os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el ánimos. Vale, pero antes tengo algunas preguntas. ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Hablaba de Desmond. Demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. ¿Entonces es el Sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la Tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada a lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudo. Pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe y aquella mujer, Nerva, parece creer que va a volver a ocurrir. O sea que estamos jodidos. Eso parece. Aún no lo sé. Seguiremos mirando las gravedades. Y tú dedícate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiece ya. O sea que este juego está hecho con algo de Flash. Tiene partes de Adobe Flash. El caso es que este juego fue el segundo juego que compré de Assassin's Creed. Me costó un montón jugarlo porque no tenía un ordenador con la capacidad para jugarlo. En aquel entonces no tenía la Playstation 3. Regresa un viejo amigo y con esto hemos logrado este logro de aquí. Supongo que ahora nos volveremos a reencarnar y volveremos a tener a Ezio. No podremos utilizar ningún arma nueva. Exacto. Pero tenemos todos los... Tenemos a los Pats, sí. Los leeré luego. El caso es que vamos a dejar... Voy a leerlos ahora. ¿Qué demonios? ¿Por dónde? ¿Cuál es el primero? Mufalonier y Alberti. No, mejor lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. En el siguiente episodio lo leo todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.